de canasta básica. Muy bien, 8 y 21 de la mañana, vamos a conversar con Rafael Cuño Olivarona, abogado de Cruz Novillo-Astrada, quien será indagado en el día de hoy en la causa por, en que en principio le imputan homicidio culposo por haber atropellado a una persona, aparentemente en situación de calle, esta persona, el sábado a la madrugada, ¿no? ¿Cómo le va, Cuño Olivarona? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Fue de madrugada al domingo ya? Sí, 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 cerca de las 5 y media de la mañana aproximadamente. ¿Esto en 9 de julio y Arroyo? 9 de julio, más precisamente en, sí, Arroyo y la intersección con la autopista Ilía, justo ya subiendo a la autopista Ilía para irse a su casa de zona norte. Ah, del lado, digamos, de la estación de servicio. Ah, bueno, la estación de servicio va de punta a punta, pero del lado del rulo, digamos. Exactamente, del lado del rulero, sí. Porque él vive en zona norte. Claro, él vive en zona norte, se estaba retirando, estaba yéndose, ya había frenado en el, te cuento si me permitís la secuencia del accidente, viene Juncal Arroyo, frena en el semáforo todos los automóviles de Juncal, semáforo en rojo, cuando le habilitan la marcha, avanzan todos, y ahí ya, cerca de, anoche ya se viralizó un, un video, en el cual se muestra la imagen nítidamente del impacto con este ciudadano. Este hombre viene caminando desde la senda de enfrente, digamos, como si fuese un zombi, y no lo digo despectivamente porque la imagen así lo muestra, podría haber sido atropellado por los autos que van en dirección al obelisco, sin embargo sigue caminando fuera de la senda peatonal. No tan lejos de la senda, ¿no? No, yo te diría que a un metro aproximadamente, lo que muestran las imágenes de la senda peatonal, que no es poco, y no frena en la plazoleta del medio, donde se va a iniciar, sí, la calzada con dirección a zona norte. No frena en esa senda, ve pasar cinco autos, y en el sexto auto, que es Cruz Novilla Estrada, sigue la marcha, nunca frena, sigue la marcha, y ahí se lo lleva interpretivamente puesto. ¿Y por qué sigue largo? Porque el punto acá es si hubo abandono de persona, porque eso sí es un agravante, dentro de las circunstancias que usted señala, el hecho que él no haya prestado asistencia, digamos, por más que suponiendo que la persona que fallece haya sido un imprudente, o hubiese estado en una situación en la cual no estaba del todo bien, y cruza de esta manera y se pone en peligro, pero su defendido lo atropella y sigue largo. Sí, hay varias razones por las cuales no frenó. La primera razón, que pueden ser o no, pueden ser compartidas por vos o por la audiencia, pero las razones objetivas existen. Él había sido, su hermano mellizo había sufrido un accidente hacia dos años y falleció, su hermano mellizo. Entonces todo esto a él lo conmovió, lo pasó por encima, fue un tsunami para él, y siguió la marcha. Después, el miércoles anterior había sufrido un robo a diez cuadras, donde le rompieron toda la camioneta y le sustrajeron, entonces el tipo está... Como él pensó que esta persona venía con alguien, porque no pudo ver, dijo, si yo freno me linchan, me matan. Entonces, ¿qué hizo? Siguió la marcha y enseguida llamó al 911. ¿Quién lo iba a linchar? Está registrado. ¿Cómo? ¿Quién lo iba a linchar o matar? Crunovillo supuso que este peatón venía con más gente caminando, porque se le vino encima, no pudo ver toda la situación. Si vos ves el video, es como que se le tira encima el hombre, lo impacta. Pensó que estaba con más gente, dijo, si yo freno a salvarlo, hoy me puede pasar cualquier cosa. Todos los días estamos viendo en televisión como Recoleta se ha transformado en una zona muy peligrosa. Hace casos días, un ingeniero murió adentro de una heladería apuñalado. O sea, lo vemos todos los días en televisión, todas las mañanas. Si no la apuñalaron en la heladería. Ante el temor, siguió. No entiendo cómo se combina el trauma de la muerte del hermano con el miedo porque lo iban a atacar. Se combina de la siguiente manera. El trauma te paraliza. El trauma te deja de reaccionar como uno debería reaccionar. Entonces él siguió y llamó al 911. Pero lo que usted le atribuye, doctor, es un cálculo muy racional, porque si él dice, no veo, creo que viene más gente, etc. Si freno porque la Recoleta está peligrosa y me robaron antes. Es todo un pensamiento que no es del orden de un bloqueo, por lo que usted está diciendo. Bueno, no estarás de acuerdo conmigo, pero fue lo que sucedió. No estarás de acuerdo conmigo, pero fue lo que sucedió. Bueno, sigamos. Entonces él llega... No, se corta ese llamado de 911, sigue, lo llama el padre... ¿Cómo se corta? Sí, se corta, se corta la comunicación. Cuando vas andando en el auto, generalmente se corta la comunicación. Y en lugar de volver al 911, llama al padre. Llama al padre y llama a la madre también. Llama al padre y llama a la madre. En vez de ir a su casa, va directamente a la casa de la madre, que es mucho más cerca. Le comenta a la madre, la despierta a la madre, la madre dice, vámonos ya a la comisaría. Me llaman a mí y yo soy el que llamo a la comisaría. En tres oportunidades tengo los llamados registrados en mi celular. Y como no me atienden a la comisaría primera, hay una computadora que dice, ante cualquier emergencia, llame al 911. Llama al 911, me atiende personal policial. Y le digo, mire, acaba de suceder un accidente. ¿Esto a qué hora era? Estamos yendo... ¿Cómo? ¿Esto a qué hora era? Y calcularle que eran cerca de las 6 de la mañana. ¿Y el accidente fue a las...? 5 y 20. O sea... Estamos en horario. Está bien, pero digamos, al 911, es la primera noticia que le llega al 911 de parte de ustedes, 40 minutos más tarde. No. El llamado se hizo a los 2 minutos... Pero no habló con nadie. Se corta, se corta. Claro. Se corta el llamado. El primer llamado que recibe es el mío, calculo que 40 minutos después. Me despierto, me explican la situación, me baño, me subo al auto, me voy volando para la casa de la familia, y damos yo a la comisaría cuatro oportunidades, que uno tarda en cuatro oportunidades, porque cuando uno llama, deja el teléfono sonando, no te atiende la comisaría, decido llamar al 911. Todo esto es una velocidad tremenda, y uno va manejando. Tampoco puede ser uno imprudente por ejercer el rol de abogado. Bueno, asumía esa influencia. No, no, está bien, pero él no sabía. Estamos hablando con Rafael Cuño Libarona, el abogado de Cruz Novillo Estrada, quien atropelló las circunstancias que nos está relatando a una persona, aparentemente en situación de calle, porque no estaba identificada el domingo de madrugada. No, le insisto con la pregunta del 911, doctor, porque usted dice que tuvo miedo de que le pasara algo si frenaba el auto, pero llamar al 911 y pedir asistencia desde el teléfono... Lo hizo. Se cortó la comunicación. Pero, doctor, después habla con el padre, habla con la madre. O sea, el 911... No, 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 no. Yo no te dije que habló con el padre y con la madre. Yo te dije que llamó al padre y llamó a la madre. Pero se cortó... Nunca llegó, nunca con... Déjame terminar, por favor, Fui, si no. Se... Llamó a la madre, llamó al padre, y nunca se pudo comunicar con ellos. Se cortaba la comunicación a ellos también. Entonces llega rápido a lo de la madre, le explica y la madre le dice, vamos ya a la comisaría. Me llaman, Rafael, averiguame cuál es la comisaría del hecho. No es que fuimos a otra comisaría para ganar tiempo. Fuimos a la comisaría del hecho y a la comisaría primera. ¿Qué tal? Buen día. ¿En qué nos podemos ayudar? Soy Cruno de Villa Estrada. Acabo de atropellar a una persona. Me pongo a disposición de la justicia. Por favor, avísenle al juez de turno. Inmediatamente hacen las comunicaciones y nos quedamos demorados. De 7 a... De 7 de la mañana habrá sido hasta las 3 de la tarde que nos trasladaron a otro lugar. Pero en todo momento estuvimos a disposición para que le hagan el alcoholemia, para que le hagan el test de drogas. Pero para el test de drogas y alcoholemia estuvo disponible desde las 7 de la mañana que llegan a la comisaría. ¿Sabés qué pasa? María, te voy a dar otro dato más que todavía no te lo pude decir. Cuando nosotros estamos yendo a la comisaría, cuando vos volvés de zona norte, obligadamente, ¿qué agarrás? La Lugones. La Lugones estaba toda cortada por una carrera de bicicleta. Entonces decidimos entrar todo por Libertador, por adentro, hasta que llegamos a destino. En el camino, mientras tanto, te repito, íbamos yo llamando a la comisaría, iba también llamando a la Lugones para dejar constancia de que estábamos en camino. No, pero la pregunta, evidentemente, doctor, y usted por eso me la contesta de esta manera, tiene que ver con que entre las 5 y 20 de la mañana que se produce el atropellamiento y las 7 que llegan a la comisaría, no es lo mismo hacer un test de alcoholemia. No tengo idea, por ahí no había tomado una gota, no estoy insinuando que sí. Solo quiero decir que entre las 5 y 20 y las 7, casi dos horas de diferencia, cambia mucho la presencia de alcohol o droga en sangre, sobre todo el alcohol. La presencia de alcohol científicamente acreditado, esto no sé por varios casos, se detecta casi a las 6 horas. Hasta las 6 horas se sigue detectando la presencia de alcohol. Claro, pero no en la misma medida. Ok, pero usted dice, está bien, pero... Bueno, pero a ver, helicóptero no teníamos, María. Está bien, pero no había bebido. Hicimos todo lo humanamente posible para ir a la comisaría en forma inmediata y llamamos por teléfono para decir, estamos yendo en camino y la comisaría no te tiene teléfono. Está bien, no había bebido. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué hubieses hecho vos en mi lugar? ¿Había bebido o no había bebido? No, no había tomado. No había tomado. Bien. No, no había tomado. Entonces, lo que espera... De ninguna manera. Ahora, me gustaría que tu análisis, que sos una mujer a la cual sigo mucho y admiro profundamente tu tarea de periodista independiente, que vos veas que en el video, todo esto nace por una imprudencia de un peatón. No pudo esquivarlo. Podría haberse matado. Entonces, siempre terminamos juzgando a la víctima y no al victimario. No, pero usted sabe, doctor, que la ley obliga a la asistencia. Entonces, el punto es, él pudo no haber evitado atropellarlo dadas las circunstancias que usted relata. El punto es que una vez que eso ocurre, aunque él no haya tenido la culpa, carga con la obligación de asistirlo. Mirá, si vos me dirías que vivimos en Suiza, yo te doy la razón en este momento. Pero no es lo que dice la ley. Pero en los últimos 10 años estamos viendo salvajemente linchamientos a personas que frenan. ¿Cuántos linchamientos vio, doctor, en la estadística? Pero, por favor, hay unos hechos de violencia en el tránsito que son impresionantes. Hoy me acabo de despertar y vi TN, donde hay una cámara que está filmando a un auto que choca con una moto, se bajan lo del auto y le pegan una paliza a lo de la moto, que es terrible. Dos mujeres golpeándose que una le explotaba la cabeza contra la vereda. Lo vi esta mañana. A ver, esto son cosas reales. Entonces, cualquier ciudadano hoy puede tener miedo de esa situación. Te repito, a las 5 de la mañana... No, está bien. Convengamos que llamar al 911, tampoco uno puede frenar en una esquina y llamar al 911. Tampoco digo la asistencia. Yo entiendo lo que usted es el abogado. Llamó al 911. Pero no por ser el abogado estaría ocultando una situación real. Lo relevante de llamar es que pueda ir una ambulancia porque él no sabía si había muerto inmediatamente o no. Pero si yo llamo y se corta, no hizo porque no habló con nadie. No le dijo, hay una persona atropellada en la 9 de julio de Arroyo. Si vos querés juzgar una conducta, a mí me parece muy bien. Ahora, vos me estás haciendo preguntas, yo te estoy contestando cómo fue la realidad y vos estás juzgando la conducta del conductor. No, yo no estoy juzgando, estoy diciendo que llamó ese equívoco. Cuando no estás jugando la conducta de quien provocó esa situación, ¿qué se pone en peligro? Está bien, pero esa persona está muerta. ¿Quién ingresa en riesgo jurídicamente de esa roba? Está bien, pero esa persona está muerta. A él que lo mata por accidente, lo asiste... Y no hay muerta, muchas personas no están muertas, gracias a Dios. Muchas veces se te cruza una persona y es la que genera el accidente. Está bien, pero aún el generando el accidente, usted que es abogado, sabe que su defendido tenía la obligación de asistirlo, ¿correcto? Bueno, ahora tenemos la declaración indagatoria. Cruz tiene el derecho de declarar, de negarse a declarar, y va a declarar, y va a declarar todo lo que te estoy diciendo a vos. Vamos a ver qué es lo que resuelve el juez, pero va a declarar todo lo que te estoy diciendo a vos. Además, no nos olvidemos de algo que es fundamental, pero es básico. Este iría que la raíz del árbol. Cuando se producen estos hechos, María, son hechos culposos, donde uno no amanece el día sin tener ganas de cometer esa situación. La realiza por una circunstancia... No, no, es una desgracia, atropellar a una persona es una desgracia. Es una desgracia, no es esa persona que agarra y que mata, que agarra, que roba y que le pega a un anciano para sacarle las cosas. No, 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 no. Estos son hechos culposos donde son accidentados producto de la impericia o imprudencia o negligencia cometida por un tercero. Correcto. En este caso, un peatón. Gracias a las filmaciones que existen, porque de lo contrario, sí, ya estaríamos detenidos por un homicidio culposo agravado por el abandono de personas y le arruinan la vida de una familia. Gracias a las filmaciones, ya se está... Bueno, hay una víctima también, ¿no? Por más que haya cruzado mal, convengamos que hay una persona que falleció. Yo entiendo que para... Hay una persona que falleció producto de su imprudencia. Está bien. Estoy de acuerdo con vos. Producto de su imprudencia sin falleción. Y lo lamentamos mucho y nos pusimos a disposición. Aprovecho tu programa para decir nuevamente que llamen al estudio nuestro, nos vamos a poner a disposición. Ojalá que aparezcan familiares, una persona indocumentada. Ni siquiera está reconocida, lamentablemente. No está identificada. Pero lo hemos hecho todos los esfuerzos posibles durante el día de ayer para ponernos ahí. ¿Saben la edad o algo? Aproximadamente. No sabemos nada. Por medio de distintas fuentes periodísticas dicen que cerca de los 24 años. Una lástima. Una lástima. En esa zona están deambulando muchísima gente indocumentada producto de la cantidad de pacos y drogas que se venden en esa zona. En la recoleta. Usted dice que deambula mucha gente indocumentada por la recoleta consumiendo pacos. Muchísima. Yo tengo un departamento ahí de muchísima gente. Pero no es culpa de ellos. Es culpa de quien le suministra la droga. Es otra cosa. Rafael Cuño Laguerona, abogado de Cruz Novillo Estrada, quien está detenido en las circunstancias que contó. Hoy declara. Veremos qué decisión toma el juez Carlos Gruñar que está entendiendo la causa. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias a vos. Que sigas bien. Hasta luego. 8 y 36 de la mañana.